Música Como le va a donar vuelo, aquí me tiene paisado Muchos creen que me divierto, porque venía a tropezar Comenta lindo ranchito, usted debe ser feliz Una cosa es ver de lejos, la otra es vivir aquí ¿Por qué no preguntas qué me dejó aquí? ¿Por qué no te damos como el sur? ¿Por qué me quitaron la tierra y después creyeron campos de un viste en mi ley? Música Mi jurice sin esfuerzo, mi mujer por alumbrar Si este infierno viene crono, lo compito pa' temblar Para colmo en mi canoa, entra el agua por demás Salga real, dame mi cuenta, y me venga a la patria Usted que ha venido a fotografiar No haga de mi suerte, solo una foto tal Y hable con su amigo y doctor fijal A mi siro ella también tengo un car Música